Abran cancha Soy la cátedra un varón y aunque nunca doy consejo porque no soy erupido Quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy No me gusta ser hortiva ni nazi pa' lengua larga Y aunque me apure la yuta sé callarme en la ocasión No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan Conservando la distancia se engrupir con distinción En la timba soy ligero, yo nací pa' el escolazo No es afano la muñeca cuanto sobra calidad Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo El que diga y se empalorda se le echaba sin pensar Pa' las pichas hoy de clase siempre cuido mi figura Para conquistar ternura hay que cumplir posición Yo conozco bien el faro Para mí el chamullo es juego, lo vato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy, sé muy bien que entre los buscas Hay algunos que me chivan y me quieren dar la gana por envidia y por rencor Pero para mí no hay contra El chamullo es juego, lo vato sencillo y reo Para mí el chamullo es juego, lo vato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy, sé muy bien que entre los buscas Tan como soy